Todos los años está esta discusión sobre la mesa con respecto al aumento en el impuesto inmobiliario rural. Sí, es algo muy común y creo que las confederaciones que agrupan los ruralistas tienen sus motivos para pedir un incremento un poco menor porque realmente están en una situación muy compleja, la situación macro, la situación de las inundaciones. Entonces yo creo que el gobierno espero que dé un poquito, consensuye un poco el aumento que acaba de implementar en lo que es el inmobiliario rural. Respecto de lo que es el urbano, ¿le parecen cifras correctas o relativamente aproximadas las que se están dando? Son las cifras que han manejado el resto de las provincias y el resto de los municipios. En general todos proyectaron alrededor del 30%. La inflación no se sabe cuál va a ser, pero entonces los municipios y las provincias para cubrirse, todos proyectan en esos porcentajes, alrededor de esos porcentajes. O sea que sí también ha habido una revaluación de lo que es los inmuebles, eso también ha traído bastantes quejas, pero bueno, es algo que se venía postergando. Todo lo que es impuestos patrimoniales, inmobiliario y automotor a nivel provincial, lleva varios años de postergación, de aumento. Sin duda, sin duda ese es el tema que voy a tocar al principio de la charla, donde voy a pintar cuál es la situación actual, que es bastante caótica, sobre todo respecto al impuesto sobre los ingresos brutos, en lo que es tributos provinciales, el más fuerte que tienen las provincias, pero a su vez hay un consenso muy grande que es muy distorsivo y que al nivel en que está es perjudicial para la economía y para la atracción de inversiones. Entonces, sí, sin duda. Y las propuestas son básicamente, que se están hablando, son dos. Por un lado, la propuesta del gobernador Schiaretti, que es reemplazar ingresos brutos por un IVA provincial, que la propuesta es muy buena, y la otra es la de una reforma de la ley de coparticipación federal de impuestos que restablezca un poco el equilibrio entre lo que se coparticipa entre nación y provincia.